El Economista Televisión 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 9, 10 H-2A que transportaba el Michiviki Nº 4 despegó este martes del Centro Espacial de Tanagechima, en el suroeste de Japón, a las 7 horas. El Michiviki Nº 4 es el último componente del sistema de cuatro satélites que tiene previsto iniciar operaciones en el segundo trimestre del próximo año. El tercero fue lanzado en agosto pasado, destacó la cadena NHK. Japón depende en la actualidad del GPS estadounidense. Se espera que al tener su propio sistema, se reduzca el margen de error de localización en el país a pocos centímetros, cuando en la actualidad es de hasta 10 metros según algunos cálculos. Notimex